¡Hola chicos! Bienvenidos a este canal El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Una mini cookie El día de hoy vamos a hacer unas mini cookies Vamos a estar horneando unas mini cookies Lía tenía muchísimas ganas de hacer esas galletitas Así que el día de hoy, pues las vamos a hacer, ¿verdad? Sí Oye Lía, ¿ya les dijiste que estás a punto de que sea tu cumpleaños? Sí ¿Cuántos años vas a cumplir? Dos ¿Dos años va a cumplir Lía? Y aquí, dos Vas a cumplir cuatro Oh, dos Bueno, si ella dice que va a cumplir dos, dos años cumplirá Vamos a decirles, vamos a mostrarles de qué van a ser las galletas que vamos a hacer el día de hoy Ok, yo te voy a ir pasando las cosas y tú se las vas mostrando a ellos ¿Sale? Ok, ¿de qué van a ser las cookies? Un chocolate De chispas de chocolate Oye, hay que tener mucho cuidado porque acuérdate que esto es de... De vidrio Es de vidrio Y se puede tirar todo el chocolate y ya no va a hacer la luna y tú Exactamente, y se puede quebrar esto y nos puede pasar un accidente, ¿verdad? Ok, y también le vamos a poner... Unos M&M's Unos M&M's Así es Me gusta Muy bien, y luego aquí tenemos, ¿qué más? Un de pipíes porque se toque y es de paz de vidrio También vamos a necesitar... Mantequilla Mantequilla Luego también vamos a necesitar... Un chocolate para el batido ¿Pero cómo se llama esto? ¿Es una qué? Una espátula Es una espátula para batir, ¿verdad? ¿Es una espátula para la mezcla? Sí Sí ¿Y a ti te gusta el canal de mamá? Sí ¿Quién es fan de mamá? Ok, vamos a comenzar, pleonas Es la primera vez que hacemos galleta en esta casa Recuerden que nuestra cocina no tiene horno Pero acabamos de comprar un hornito pequeñito Changuitos, Lía Haces así Changuitos Que nos resulten estas mini galletas de chispas de chocolate Ok, las voy a acercar Ok, aquí está Ya tenemos los ingredientes para estas galletas Déjame leerte los ingredientes Mira, dice que esta... Bueno, esta no es una pasta Es una harina que compramos ya para... O sea, que supuestamente nomás se le echan tres cositas Porque pues reposteras no somos, ¿verdad, Lía? Aquí dice que solamente vas a necesitar Media taza de mantequilla suavizada No derretida, sino solamente suavizada Un huevo Dos cucharaditas de agua Y pues el huevo entero No sé si ustedes alcanzan a escuchar Pero allá está Anya y está diciendo ¡Papá! ¡Papá! Porque ya aprendió, ¿verdad? ¿No dice mamá? No dice mamá ¿Aprendió a decir? ¡Papá! ¡Papá! Eso es una traición Lo primero es, vamos a agarrar este bowl Con mucho cuidado ¿Recuerdas? Vamos a abrir Abre, abrela tú Eso ¿Saben qué? Se nos olvidó Se nos olvidó ¡Oh my goodness, Lía! Mira, esta ya trae las chispas de chocolate ¡Ah! ¡Déjenme se las enseño! Miren, ahí está Nosotros compramos esta harina Y no me di cuenta realmente Que ya traía las chispas de chocolate Porque aparte nosotros compramos chispas de chocolate Porque queríamos que las galletas trajeran chocolatito Pero bueno Ya trae las chispas, mira Ok, vamos a leer las instrucciones Dice mezcla Cuidado Ok, déjalo ahí Ahí dice que le pongamos la mantequilla Yo te voy a ayudar con la mantequilla Porque esta te va a manchar mucho tus manos Y para que no te manches Permíteme Déjame nada más así Ok Mira, es que está un poco durita Ahí parece Parece plastilina, ¿sí? Sí, parece plastilina Pero no es patetilla Oye, mi amor ¿Qué? Invita a todas las chicas A que pongan a sus niños A ver este video contigo Sí, y a la tela Dile, chicas Por favor, inviten a todos sus hijos Sí, también ya tenemos tu hijito Sí, porque vamos a hacer unas Mini cookies Las mini cookies Ok, ahora le vamos a poner El Huevito Huevo ¡Oh, te voy a tratar! Sí, con mucho cuidado, ¿eh? Sí, ¿qué? Muy despacito Con mucho cuidado Para que no se riegue por todos lados A ver, te voy a ayudar un poquitito Porque ¿Por qué está muy duro la mantequilla? La mantequilla está un poquitito dura, ¿verdad? Sí Pero no pasa nada, mira No Mamá por eso te está ayudando Dile a todos tus amiguitos Que les digan a mamá o a papá Para que les ayuden a hacer esta receta Ok, lo próximo es ¿Ya lo batimos muy bien? Sí No, necesitamos batir muy bien La mantequilla ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La bolina Te da como asquito, ¿verdad? No te gusta mucho el olor de la mantequilla, ¿verdad? No No pasa nada Ok, ahora le vamos a poner la harina Esta ya viene lista Ya trae todo el polvo para hornear De hecho, nosotros habíamos comprado ya harina y todo Permíteme, permíteme Para hacerlo desde el principio A ver Pero encontramos esta harina Y la verdad es que mejor con estas A mi mamá ¿La peloteta? Sí, no, no, no Puedes meter la manita, ¿eh? Le vamos a agregar así al tanteo Pero eso ojalá y no salga esto Ya, ya, ya Decía dos cucharadas Denle like a este video Si piensan que nos van a salir Bien Estas galletitas Bien Oye, Eslía, ¿qué te parece si nos salen las galletas? ¿Salimos a vender galletas allá a la calle? Te veo las galletas Y un invitado vale Que te tiene galletas Y te lo voy a dar Ya te tengo lista Te la voy a dar Y te la voy a dar Tienes toda tu boca llena de razón Y tus pensamientos claros y decisivos Ok, chicas Me lavé las manitas Porque voy a Siento que necesita una Un poquito más de De amasar un poquito mejor No, no, espérame, espérame Pero no mucho Lo que pasa es que la cuchara no me está ayudando Entonces nada más Para incorporar bien ¿Quieres hacerlo? Ok, hazlo pues Mete las manitas ahí Amásala, amásala Muy bien Dale Súper bien Ok ¿Me permites un poquito? Sí ¿Te la mano, mi amor? No Creo que aquí ya está lista la masa Déjenme se las enseño Se las voy a enseñar así de cerquita La verdad es que sí necesitaba como Que le diéramos una masadita Y con la espátula era un poquito difícil Entonces déjenos que nos lavemos la manita Y ahorita volvemos Aleluya Sí Vamos a lavar una mano pues Le buenas Este es nuestro hornito que compramos Bueno Oscar Esta es adquisición totalmente de Oscar Es la primera vez que lo vamos a utilizar Trae varias funciones Nosotros solamente lo hemos utilizado para tostar pan Vean Pueden hacer su pizza Pueden hacer varias cosas Lo que vamos a hacer ahorita Porque en las instrucciones dice Vean Voy a mostrar Por aquí dice Que pongamos a precalentar el horno a 180 Si miren a 180 grados Entonces le vamos a buscar la función Es esta donde dice bake Y como es a 180 Aquí le subimos hasta 180 Y le vamos a estar Bueno por 30 minutos No Es muchísimo Yo creo que algunos 5 minutos Que esté precalentado Está perfecto Vamos a esperar Y mientras se está precalentando Nosotros vamos a ir a poner las galletitas En la bandeja Tenemos esto Para no hacerlo con las manos Voy a hacer una primero yo Y ya luego Tú Mira Nada más La agarramos Y ponemos así Como una bolita Ándale Vamos a hacer Como una bolita de miel Una bolita Exactamente Oigan Algo que se nos olvidó a nosotros Es comprar el papel antiadherente Que es el papel para Pues para hornear Tengo Mis dudas Creo que esto Creo que esto si tiene antiadherente Ahí la vamos a ver Si no sale Ay que bueno Si no Pues Vamos a saber Ustedes van a ser testigos Ten mi amor Parece como un helado Parece como un helado ¿Verdad? Ten A ver No pasa nada Ahorita te limpias Ponlo aquí Si la volteas Recio 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 Ahorita porque ¡Quietos las manos! Yo te ayudo aquí Y tú le aparatas ahí Oh guau Super bien Nada más que la tenemos que hacer más para acá Es que las instrucciones decía que teníamos que dejar 5 5 de espacio Entonces creo que si pongo una en el medio pleonas se nos van a hacer feas Yo creo que vamos a meter estas Estas 4 hoy Ya está listo el horno pleonas Ya nos avisó Vamos a meter estas 4 Ahí dice que es por 15 o 17 minutos Algo así Y vamos a ver como nos sale Sale Lía Si, ya que salgan estas Vamos a hacer unas más ¿Está bien? Si Ok Lo voy a apagar plebes Con mucho cuidado Porque ya aquí está calientito Aquí lo vamos a meter Vamos a cerrarle aquí Vamos a ponerle 18 Y le vamos a bajar a Ay Le vamos a bajar a 160 A 170 porque están más grandes Y le vamos a picar ahí Y bueno Vamos a esperar Le bonas Oigan plebonas Sé que aquí dice que faltan 3 minutos Pero yo estoy oliendo como a quemadito No está Lía aquí Está allá arriba Pero no quiero que se nos vayan a quemar Y les digo porque es la primera vez que usamos Ay La ponche, la ponche, la ponche Está aguadita todavía Si se ve Ok Es que mira de allá Se ve como que si se estuviera quemando Con esta cucharita A ver Voy a ver por debajo Pues Antiadherente sí es ¿Saben qué voy a hacer? Como que siento que la parte de allá de atrás Está más Este Más calientita Entonces las voy a sacar Y nada más les voy a dar vuelta Así Y ya Ahí las voy a dejar Por dos minutitos más Esperemos que todo esté bien Ya están Las galletitas Solamente que ahí en las instrucciones Dice que la tenemos que dejar Por un minuto La verdad es que se miran muy bien Está como ponchadita Les enseño Y ya no sabe todavía Miren ahorita que la agarré Vean como se la ponche de ahí Tenemos que esperar un poquito Plebonas A que se enfríen Yo creo que las voy a quitar de ahí Las voy a poner en un platito Para volver a meter este molde Y hacer lo que resta de la mezcla Porque acuérdense Que nos sobró Miren aquí está Yo creo que aquí nos salen Unas dos galletitas O tres más Ok así es como nos salieron Voy a meter esta Por 18 minutos Por mientras Déjenme les enseño Miren como tengo estas aquí Enfriando en el plato Creo que se tienen que endurecer Y bueno Entonces las enseño Ahora vamos a poner Estás emocionada Por probar las galletas Mami Esta es de tan bonita Y es de tan bonita Y ya sé chicas Que teníamos que ponerle A estas segundas galletas Porque como lo ponen Estaba muy calientito Estas sí se alcanzaron A quemar un poquito De la parte de abajo Y de arriba también No quemadas Pero sí quedaron Como un poquito Más doraditas Miren Ok Vamos a probar Ya nuestras galletitas Vamos a ver Qué tal nos salieron ¿Verdad Lía? Sí Estás muy emocionada Esta es para ti A ver Y esta va a ser para mí Vamos a acercarlo Para que no Espérame Espérame Vamos a ver Si nos salieron Muy deliciosas Ok Miren Están un poquito Pues no están bien Un cheers Un cheers Cheers A ver Una, dos, tres Mmm Ya Están muy buenas Para hacer nuestras primeras galletas Lía Nos salieron muy ricas Y un chocolatito por dentro ¿Verdad? ¿Cómo están? Dime Especial Están muy ricas Las chispas de chocolate Me gustó mucho hacer Este, galletas contigo Sí Gracias por acompañarme En este video Te amo mucho Espero que les haya gustado Este video Gracias por acompañarnos Gracias Nos queremos mucho Adiós Gracias por ver el video ¡Gracias!